Un atentado. ¿Y? ¿Qué te dijeron? ¿Sobrevivió? Tú planeaste todo esto, ¿no? Del que muchos... Se salvó por un peli. Está vivo de mi lado. Resultan sospechosos. La policía está vigilando su habitación. ¿Y por qué no te están vigilando a ti, Martita? ¿Acaso no eres la principal sospechosa? Emociona límite en Dos Hermanas. Acercándose al final. Hoy 9 y 30 de la noche en América.